En este proyecto colaboro con el análisis de dos sentencias emitidas por la Sala Superior del Tribunal Electoral, en las cuales se analiza la implementación de acciones afirmativas, es decir, la reserva de ciertas candidaturas, cierto número de candidaturas, para los procesos de elección popular. Específicamente, se adoptaron medidas para proteger a los grupos de mujeres, personas con discapacidad, personas que forman parte de pueblos y comunidades indígenas, personas de la diversidad sexual, personas afromexicanas y personas migrantes y residentes en el extranjero. La primera sentencia se podría explicar con tres grandes rubros. En la primera, las representaciones partidistas cuestionan que el INE, el Instituto Nacional Electoral, se haya excedido en su facultad reglamentaria y haya infringido el principio de reserva de ley. El segundo rubro podría explicarse como el cuestionamiento de la adopción de dichas medidas como un instrumento útil para poder incluir a las personas que han sido históricamente excluidas de los espacios de representación. El tercero cuestiona los criterios adoptados por el INE para adoptar y implementar e implementar estas medidas. La segunda sentencia es un recurso de reconsideración presentado por el Partido Encuentro Solidario que solicita en la Sala Superior que elimine las medidas afirmativas implementadas a favor de las personas de la diversidad sexual porque sostiene que interfiere con los principios de autodeterminación y autoorganización de los partidos. Específicamente sostiene que el incluir a personas de este grupo social en su partido político va en contra de su ideología. Ambas sentencias son de suma relevancia para entender cuál es la capacidad y los límites de la implementación de acciones afirmativas en los procesos de representación política. Las sentencias pueden mostrar una gran tensión que existe entre la autodeterminación y autoorganización de los partidos políticos y la mayor inclusión y protección de los derechos de grupos que han sido históricamente excluidos de los espacios de representación.